Hay varias cosas en lo que ella está diciendo. Primero, neoliberalismo. Ese es el gran monstruo al que le echamos la culpa de todo. De hecho, yo me leí el libro La Salida 2018 de AMLO, he leído muchísimo los discursos de los socialistas del siglo XXI, y siempre el neoliberalismo es el culpable de todos nuestros males. Y cuando hablamos de un neoliberalismo, a mí me gustaría que la gente me explicara de qué estamos hablando. Porque no puede haber un neo si antes no hubo un liberalismo. Y liberalismo, o sea, liberalismo como lo que yo propongo, que es liberación absoluta de un mercado, sin restricciones, sin aranceles, sin monopolios, con competencia abierta, con libre movilización de capitales, de bienes y de personas, nunca ha existido en América Latina. A excepción de pequeños periodos, como la Argentina de Alberti, que fue la que metió a Argentina en el siglo XX, como la tercera potencia económica mundial. Pero de ahí en adelante, liberalismo puro y duro en nuestra región no hemos tenido. México, de hecho, está en el puesto 88 en el índice de libertad económica. Quiere decir que hay 87 países donde es más fácil hacer negocios que en México. Por burocracia, por corrupción, por falta de Estado de Derecho, porque la competencia es desleal, porque hay aranceles. Entonces, si vamos a arreglar el problema que tenemos, busquemos los países que son exitosos en mejorar su calidad de vida. Y esos son los que tienen más libertad económica. Déjame complementar un poco esa respuesta, porque es importante. Pero también díganme, ¿qué países ustedes dicen que son los que tienen un modelo exitoso liberal? Eso voy. Y que tienen resultados que... Mira, primero hay que entender lo que se define por libertad económica, ¿verdad? Porque normalmente uno asocia como neoliberalismo con esto del mercado desregulado, etc. ¿Qué se entiende Adam Smith y todas esas cosas que se entienden muy mal? Porque la mayoría de la gente, la verdad, es que no lo ha leído y repite slogans. Pero, ¿qué se entiende por libertad económica según los índices más objetivos y duros que existen en el mundo? Libertad económica es, por ejemplo, libre comercio, que tú no tengas inflación, que tengas una inflación controlada, que tengas protección de derechos de propiedad, que tengas un tamaño del Estado razonable con impuestos razonables, que tengas regulaciones amistosas para el emprendimiento y para crear empleo. Ese tipo de cosas se entiende por libertad económica. Ahora, eso es lo que defendemos nosotros. Cuando tú vas a ver en el ranking de Fraser Institute, que es uno de los más serios del mundo, de Canadá, los países que tienen más libertad económica en el mundo, ¿cuáles son? Suiza, Singapur, Nueva Zelanda, Australia, Inglaterra, etc. Estados Unidos, Suecia, Noruega, Dinamarca, todos esos países son los países con mayor libertad económica. Ahora, déjame dar un par de datos porque esto es importante para la gente que está viendo. Los países con más libertad económica en el mundo en promedio tienen en la tasa de pobreza. El 10% más pobre gana 10 veces más que en los países con menos libertad económica en el mundo. Las expectativas de hoy día son 20 años más en promedio que en los países con menor... Eso es importante saberlo porque el crecimiento económico es el doble o el triple que en los países con menos libertad económica en el mundo y, por supuesto, la pobreza es mucho más.